Misiones Misiones continuará exponiendo sus avances tecnológicos en Tecnópolis. La representante del Bicentenario de Misiones, Graciela Chávez, destacó que Misiones fue una de las pocas provincias que estuvo desde el inicio de la muestra realizada en un amplio predio de la localidad de Bonaerense de Villa Martelli. En la primera etapa solo estaban tres. Pudimos llevar todo lo que tiene que ver con la tecnología de la provincia, la innovación y el trabajo que viene haciendo el Servitec, dijo. Sí, la verdad que para nosotros el resultado fue sumamente positivo. Para el gobierno de la provincia de Misiones, que fue una de las pocas provincias que fue presente desde sus inicios, en la primera etapa, así que pudimos llevar todo lo que tiene que ver con la tecnología de la provincia, toda la innovación, el trabajo que viene haciendo el Servitec. Así que para nosotros es sumamente positivo. ¿Cuántos exposiciones misioneros hubo? Y aproximadamente 60 expositores de los distintos temas relacionados que tienen que ver con la producción, la promoción de misiones. Hicimos un trabajo, una corta apuesta con lo que fue el voto a Catarata. Además de promocionar, bueno, todo lo que viene trabajando el Servitec con la innovación en la provincia. También hubo una de las delegaciones, ¿no?, de toda la provincia que recorrieron Servitec. Eso fue lo más rectificante para nosotros. Proponen fijar límite horario para la venta de combustible a los vehículos con patente extranjera. Para encontrar una salida a las largas colas que se observan diariamente en las estaciones de servicio, el concejal de posadas, Gabriel Nielsen, propuso limitar a cuatro horas diarias la venta de combustible a los vehículos de patente extranjera. Sin el ánimo de generar rispidez, los hermanos paraguayos y brasileños se busca aportar una solución a la venta de combustible en la ciudad, buscando el consenso entre los demás concejales del cuerpo deliberante y defensor del pueblo, expresó. Hoy tenemos vocaciones, pero siguen faltando sacerdotes, dijo el obispo Martorelle. El obispo de Puerto Iguazú, Marcelo Raúl Martres, decidió la misa en la Catedral Virgen del Carmen, en la que admitió a cuatro seminaristas como candidato a las Sagradas Órdenes e instituyó como lectores a otros seis. El prelado admitió a las órdenes sagradas a los seminaristas Daniel Hermogenio de Acosta, Carlos Humberto Díaz, Federico Hans Leverberg y Daniel Alberto Martínez, en tanto que instituyó como lectores a los seminaristas Mario Ramón Alfonso, Rubén Mariano Chávez, Daniel Homogenio de Acosta, Sergio Rafael Flores, Eduardo Manuel Herrera y Rubén Germán Barrientos. Mario Ramón Alfonso, Rubén Mariano Chávez, Daniel Homogenio de Acosta,